La herencia es muy pesada, te lo digo y te lo repito yo también. Dice, se conoce esta ley como la de la herencia independiente de caracteres y hace referencia al caso que se contempla en dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia de otro carácter. Todavía no se sabía cómo estaba la herencia genética ni cómo los genes estaban separados, pero realmente son genes que están separados. Pero no sé por qué incluir uno en el otro. Entonces, el tío cogió, dice, vende el curso planta de guisantes de Sevilla, Marilla y Grisa. Pues mira, lo más que no ha sido. Pero con cualquier y eso no va a poco. Con raíz, sí, pero ya le he dicho. Semilla, Marilla y Grisa. Con semilla verdilucosa. He dicho que lo más como ácido, o este contra. Este es este. Homofigótica. Homofigótica, claro. Y a ver cuál es el dominante y color recesivo. ¿Cuál es el carácter dominante y recesivo? Amarilla y lisa. ¿Vale? Amarilla y lisa es dominante. Entonces, mezcló amarilla y lisa, que sería así, con verde y rugosa. Que sería así. ¿Y qué le salió en la primera? En la primera. Esto lo ha puesto así, en el ejercicio. Para siempre, mira. La tiene que salir. Todo lo ha tenido que salir así. No me sale ninguno, porque no me sale ninguno, porque no me sale ninguno, porque no se sabe que tienes que practicarlo. Porque ahora, mira, este, es este. Ya, ya, mira, este es este. No entiendo. Entonces, tienes que hacer todo lo que se hace, porque te haya puesto de a los amigos sin indagres, no ya. ¿Y no hace otra vez el primero con el segundo, como en el otro lado? Este con este. O sea, volver a hacer lo que se hace al principio. ¿Y no hace A, L? No, no. Si es que son así, que lo ponen aquí así en paria a la gente. ¿Qué? Venga, déjate de hacer tontería. Toma. Yo digo. Es que no es igual que el otro. No, no es igual que el otro. Vamos, quítale las dos. Por lo que no estábamos. Tú ves los otros problemas, mira. El primero con el primero, el primero con el segundo, el segundo con el primero, el segundo con el segundo. No, pero es que estos son dos características distintas. Por eso lo cuento otra vez. Porque tiene que ser así. Es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Cómo se mezcla? Este con este, este con este, igual que antes. Este con este y este con este. Simplificamos la francia. No, este con este, este con este, este con este y este con este. Pero está claro que se hacen todas así, tío. O sea que tú la has hecho como destino, tío. Como destino. Son dos características distintas. Bueno, de un medio. Sí. Vamos a ver. Ahora, ponemos la francia. Como un exponente. Bueno, tú la has hecho, digamos, como de dos en dos. Primero la A con la A. No, ¿qué coño? La A esta con la A. ¿Cómo saldría esto? Lo valiendo en base de dos, de dos elevado a menos uno. Primero uno y primero, primero uno y segundo, segundo uno y primero, segundo uno y segundo. Pero hay arriba, ¿no? Sí. Hay arriba, ¿no? Lo valiendo en base de dos de uno partido ocho del libro. A ver, A, A. Aquí partimos de este paso. Y lo ha cogido la primera L con la segunda L. El ocho. Lo ha cogido la primera. Logaritmo en base de dos de ocho es dos elevado a tres. O sea, que esto es logaritmo en base de dos de dos elevado a menos tres. ¿Qué es? Me lo ha cogido. Me lo ha cogido. Otro. Logaritmo en base de dos de cuatro. Logaritmo en base de dos de dos elevado a menos tres. A ver, A. 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 Logaritmo en base. Mmm... No le adelantamos el cuaderno. De aquí. No... ¿Lo aclaró esto? ¿Eh? ¿Lo aclaró esto? Bueno... La mediana... La maratomada. Vale, en base, en base... Es uno. ¿Dos? ¿De a qué? No, es el número que haces acá. Para mezclar dos de estos, tenemos que hacer otro mismo de tabla, más complejo, que se llama la tabla de doble entrada. Lo marido, el base 2, 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 el base 2. Ponemos en parque. Lo marido, el base 2, el base 2, el base 2. 3 y 4. ¿Del qué hemos puesto? ¿Qué es? ¿Qué puede salir? Si yo mezclo uno de estos con otro igual, aquí me puede salir. Si yo mezclo uno de estos con uno de estos, me puede dar mayúscula mayúscula. ¿Vale? ¿Lo ves o no lo ves? A ver, ¿quién me lo pone así? Este con este. Este con este y este con este. ¿Vale? No, a mí no me gustan, me recuerdo cómo está ahí. Recuerdo el cojo. Triatón. Sí, creo que creo que lo sé. La mitad de este y la mitad de este. Y de este lo mismo. Este, este, este y este. O sea, que tenga más cuatro combinaciones posibles, ¿no? Pues salí este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Pero las L por qué están a 50? Pues para que dé las cuatro combinaciones. Este con este. Los dos dominantes. Los del interés recesivo. Los del interés recesivo. Los del interés recesivo. Y el otro. Recuerda lo mismo. Esos son los n que le puedo dar yo. Ahora. Las cuatro combinaciones posibles de L. Y ahora. ¿Qué salía de aquí? Aquí saldría. Todo mayúsculo. Aquí saldría. Voy a ver el genotipo y luego ver el fenotipo. ¿Vale? De la segunda. Te apague primero el mayúsculo, ahí le voy a lo un tiempo. Gracias. 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 Mira un Spiderman. Tenido por estar bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un Spiderman de una torta? No, un Spiderman y el otro... A ver. Bueno, esos son los genotipos. Todas las combinaciones posibles. ¿Vale? Y ahora voy a ver los genotipos. Yo eso no entiendo cómo lo ha mezclado. ¿El qué? Y ya. Mira este con este. ¿Pero qué coge primero? ¿El de ahí? Desde aquí con este y desde aquí con este. Pero luego los he ordenado. Para que me saque primero el mayúsculo y luego el minúsculo. Pero bueno, que da igual. Si quieres te lo has ordenado como está ahí. Primero se coge el A y después este. Sí. El A con el A. 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 Para que en alguno te lo ha puesto al revés. ¿Halo tú? Que lo ha puesto al ordenado de la minúscula a la minúscula. Pero va haciendo este con este con este. Sí. Después este con este. Este con este lo pone aquí. Tengo mucha buena. No lo haces tú. No vayas a copiar. ¿Por qué no? Hombre. Porque para enterarme yo. Hay que estar enterado. Tengo que hacerlo. Claro. Sí. Pues. ¿Qué? La media sería x2 menos x1. Chu. No. 1 partido x2 menos x1. ¿Por qué? La media no. Es que. Es que ya. Es que ya. La integral. Pero hay que poner la altura de la función. Que no la sabe. No lo he dado. Como que si la sabe. Ah. De antes. De antes. De antes. Por favor, ¿eh? Ya, a ver, te lo voy a corregir. Lo he hecho a gole, ¿eh? Ya gole, lo he hecho haciendo primero este y otro. Ahora le voy a mandar a foca a la madre de estos dos, ¿eh? Lo que nos va a morrer ahí mañana. Ah, ¿eh? De Gabriel. ¿Qué dices? Bueno, que no me vaya a descubrir el papelache. Te voy a descubrir, ¿eh? No, 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 no. Bueno, si me parece que tú en mi clase me enteré de los tres veces que estamos saliendo. ¿Quién está saliendo? ¿Eh? ¿Quién está saliendo? No, pues hace mucho tiempo. En el mano de Marco, donde estamos aquí. Que alguna no me coincide porque he puesto la múltipla antes. Ah, no, es fenotipo. Fenotipo es algo desloquizante. Todos los estudios son iguales. No te cambies el nombre, pero estos son iguales. Vamos a ver. Voy a poner todos los fenotipos posibles. Los fenotipos posibles son amarilla, lisa cinza, amarilla, rugosa, verde lisa y verde rugosa. Amarrilla. ¿Eh? Amarrilla. ¿Eh? Amarrilla. Amarrilla. Esta. ¿Sí o no? Sí. A ver si me caben todas. Es que yo no dejo hueco para esto. Ahora no me caben. Debajo. No tengo tampoco. Ahora le echo unas fotos y luego vuelvo a copiar. ¿Ya? ¿Tú es fuga? ¿Estoy rindo? No, porque no voy a poner la comida. Esta también. Esta también. No, tú tienes fe, pero no. Esta te no, esta como es. ¿Pero qué se dice? Esta de amarilla, lisa. ¡Rugosa! 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 Por favor. Minúscula. Minúscula. ¡Ah! Espera. Amarilla. Esta también de esta. Amarilla lisa. ¿Será? No puedo comer muy rico. No. Amarilla, rubosa. ¿Qué es? Menos este último. ¿Por qué no es que más nos activan? Amarilla, lisa. Amarilla, lisa. Amarilla, lisa. La otra igual. Amarilla, lisa. ¡Oh! Pues, tene. La otra verde, lisa. Verde, lisa. Verde, lisa. Verde, lisa. Que se ve? Siempre ha dado la cónula. Amarilla, lisa. Amarilla rugosa Amarilla rugosa Verde lisa Verde lisa Y verde rugosa Se me faltaron Entonces me da Que el fenómeno pico es 9 de esta 9 amarillas lisas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No 9 9, amarilla rugosa 3, verde lisa 3 y verde rugosa Y eso es lo que te tienen que hacer Pero ¿No lo tienen que hacer en función?